Bueno, cuando llegamos a la City 2 nos vamos aquí a donde dice mazmorra de monos No tengo idea yo de por qué los monos te dropean medallas de caballo Pero bueno, los monos te dropean medallas de caballo, ¿no? Que bueno, aquí lo que hay que hacer pues nomás es matar monos y monos y monos y monos y monos y monos Hasta que obtengamos, pues de momento ocupamos nada más una medalla Pero, a futuro vamos a ocupar más de una medalla Así que ahora sí que activar los hacks o los elixirs Y vamos a activar aquí la poción Porque pues me traje esta poción De hecho yo vendí todas las pociones porque no quiero andar batallando No, porque tengo los elixirs, ¿no? Y quiero tener más espacio porque como pueden ver Tengo demasiadas piedras, materiales y cosas y libros que fuimos sacando Mientras anduvimos haciendo la misión de la Yinge Cosa que no entregamos, pero no se preocupen, me acabo de guardar Entonces aquí para llegar al lugar que quiero ir Nada más es derechas, 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 derechas